¿Alguna vez has utilizado los productos en forma de gelatina? Vamos a ver qué tal Hola mis bellas, bienvenidas al canal Como pudieron ver, hoy vamos a estar probando maquillaje de gelatina ¿Será que en realidad esto funcionará muy bien? Pues lo vamos a comprobar juntas Así que vamos a comenzar con este video gelatinoso El primer producto que tenemos aquí para probar Es este primer mega jelly gelatinoso De la marca The Wet n Wild Que básicamente dice que se utiliza en el rostro Y que debemos de aplicarlo No trae ninguna función en específica Pero yo quiero que vean esto ¿Cómo es? O sea, esto es prácticamente como una gelatina Mis chicas Yo quedé súper sorprendida en cuanto lo vi Y lo que sí me pareció bastante curioso Es que si lo dejas bastante tiempo Alrededor de 10 minutos así Él vuelve como a su estado natural Y ya no se ve así como grumosito Cuando le dan vuelticas Vamos a ver que también funciona como primer Y al momento de aplicármelo Es básicamente un gel en el rostro Que se va disolviendo Y es como que si estuvieses aplicando Algún tipo de cremita Pero bastante refrescante la verdad Miren, esto es lo que les digo Ya quedó totalmente liso Y no tiene ningún tipo de grumo Estos tipos de productos Normalmente no te rellenan los poros De tu rostro Sino su función básicamente Va a ser como refrescar la piel Que la base de maquillaje te dure un poco más Y esa sensación de pegajoso Sí lo puedo sentir de inmediato Así que esa es una buena señal De que quizás mi base de maquillaje Dure más de lo normal Y no se nos caiga Que sé que muchas veces se nos cae por áreas Y aquí no puedo ni mover el rostro Quedó súper súper Como pegajoso Es momento de aplicar La base de maquillaje Así que vamos a ver Qué tal se aplica Y si no se levanta El producto Con este primer En la cara Así es como se vería El primer ya seco En el rostro Si deja las áreas Que normalmente solemos crear Villo Con más luminosidad Pero yo quiero que ustedes vean esto Y es como si ustedes hubiesen aplicado Un pegamento en el rostro Porque te deja ese brillo Y a la vez Se siente bien pegajosa La piel Las líneas de expresión Y los poros No siento que me los matificó Ni nada por el estilo Pero Creo que quedará muy bien aplicada La base de maquillaje Si en verdad Esa será su función De que dure mucho más tiempo Lo voy a estar aplicando Como normalmente Lo realizo Con una esponjita A toquecitos Así es como ya quedaría Entonces nuestra Base de maquillaje Lo que sí se puede notar Evidentemente Es el resplandor Que deja Ustedes ven estos brillitos Eso es gracias al primer Como lo vieron Y encima de la base Después que me la coloqué De este lado Se siguen viendo Aún varios resplandores En la cara Así que si buscas Un efecto así Como que glow Creo que este producto Te va a funcionar Bastante Bastante bien Así es como finalmente Quedaría Nuestro rostro La verdad me gustó Mucho el acabado Para ser totalmente Honesta con ustedes Uno de los productos Que me emociona Probar muchísimo Y sé que al igual Que ustedes Es el iluminador Así que Aquí lo tienen Es igualmente Que el primer En forma de gelatina El color Chicas Está precioso Ya estuve probándolo Déjenme decirles Que esto No viene Completamente abierto Sino que viene Uno de estos Papelitos de aluminio Por si lo pides Online No se vaya A desbordar Pero ya después Que se lo quitas Nada más Es cuestión De ponerle La tapita Este sería El tono Es un tono Como un color Bastante neutro En realidad Un tono beige Que queda Bastante bien Quizás Me quede un poco Claro Pero eso es lo que Vamos a probar Estos tipos de producto A mí en lo personal Me gusta aplicarlo Más para el verano Que para el invierno Siento que me funcionan Mucho mejor Lo voy a aplicar Primero con una esponjita A ver qué tanto producto Esto va a agarrar En mi piel Con la puntita Selecciono Solo un poquitito Y voy a aplicar Aquí justamente En mi pómulo Ven que con un solo Toquecito Así muy mínimo Fue más que suficiente Ahora con la esponja Empiezo a dar toquecitos Esto no se mueve Así que ahora voy Con una brochita Y voy a dar Movimientos circulares ¡Ay papá! Y esto no se sigue Moviendo Ok voy a tratar De arrastrar el producto Para ver qué tal No se mueve Chicas Voy a sellar Porque aquí En la esponja Queda exceso Siempre de base De maquillaje Voy a seleccionar Entonces el producto Un poquitito Con la brochita Y empiezo A aplicarlo Así en movimientos Circulares En mi rostro Y no pueden dejar Que esto se seque Porque si se seca De ahí No se mueve ¡Ay papá! No se mueve chicas Mucho mejor Que con la esponja Así es como Se vería Sí creo que está Un poco claro Para mi color de piel Pero tampoco Me molesta mucho El color Quizás si tienes Algún tipo de fiesta O algún evento Y quieres que la iluminadora Así resplandezca Hasta el más allá Puedes aplicar este producto Y encima sellarlo Con un iluminador En polvo Y así te vas a asegurar De que el iluminador Va a estar intacto Hasta que ya te lo quites Con un desmaquillante Con la esponja No me funcionó Nada bien Ahora voy a aplicarlo Del otro lado ¡Ay Dios mío! ¡Ay papá! Quito el exceso En la brocha Y empiezo a hacer Movimientos circulares Esto quizás puede ser Un poco complicado Para las chicas Que son principiantes Porque pueden quedar así Con un parche Totalmente Marcado Ya que tienes que ser Bastante Consciente De la cantidad Que estás aplicando La forma como Lo vas a difuminar Como debes de mover La mano Si no te llega a funcionar Bien Como lo puedes retirar Y que no te quede Un parche blanco Si no estarías dañando Por completo Tu maquillaje Chicas Así es como se terminaría De ver el iluminador Para serles bastante franca De frente Se ven como Dos parches blancos A mí En lo personal Me gusta Es que cuando yo voltee ¡Túas! Haga el resplandor Pero no que quede De esta forma Dos líneas blancas ¿Ustedes qué opinan? Voy a aplicar Un poquitito En la puntita De mi nariz Lo voy a difuminar Igualmente aquí En el huesito Y lo difumino En la nariz Quedó mucho mejor Que en los pómulos También aquí En el arco De cupido Y no Ya se secó Por completo O sea Esto se seca De inmediato ¡Ay papá! Así que eso es Lo que me preocuparía Bastante De este producto Y que el tono Quizás no le quede bien A cualquier tipo de piel Como por ejemplo En mi caso Ya que pasamos Del iluminador Vamos a pasar Con los ojos Y probar Las sombras De gelatina Mis bellas Ya tengo todo El rostro aplicado Ya también tengo El párpado Listo para empezar A trabajar en ellos Una de las cosas Que así les puedo decir Es que vienen En tres diferentes colores Primero tenemos El tono Doradito Luego tenemos Un tono Más rojizo Y luego tenemos Un tono Morado Ninguno Ninguno De los tres Tonos Son mates Son tonos Metalizados Con estos productos En forma de gelatina Si tienen que Experimentar O saber un poquito Sobre el tema En cómo Trabajarlo No es lo mismo Utilizar brochas De cerdas naturales A brochas De cerdas sintéticas Para poder Difuminar Y que se aplique A la perfección Estos productos También va a depender Bastante La calidad de ellos Para que te quede Súper lindo Trata de que La brocha Que utilices Para difuminarlo No sea tan amplia Porque puede causar Un completo Desastre Yo lo que voy a hacer Es con la puntita De una brochita Seleccionar El producto Y lo voy a empezar A aplicar A toquecitos En todo El párpado Móvil De mi ojo Luego Poco a poco Es que voy a ir Subiendo El tono Pero de esta forma Nos aseguramos A que el color No se vaya Tan arriba Y que te vaya A quedar El ojo Manchado También puedes Aplicarlo Con el dedito Esto va a ser Una forma Efectiva De realizarlo Y poco a poco Puedes ir Subiendo El tono A diferencia Del iluminador Con este color Si puedes Irlo Difuminando Porque se mueve Pero Lo que si no me gusta Es que siento Que esto Me está Ardiendo En el párpado De mi ojo Y no sé Cuál sea El motivo Pero si siento Que está Como quemando Mi ojo Nunca me había Pasado eso Con ningún Otro producto El tono Si está Bastante lindo Quizás deba De aplicar Una segunda Capa Para que pueda Tomar Esta pigmentación Pero así A simple vista Se puede ver Un moradito Bastante sutil Con brillitos Con mi dedo Voy de nuevo A aplicar Esta sombra En todo El párpado Móvil Y lo voy Llevando Hacia arriba Ahora con Una brocha Termino De eliminar Esas líneas Así se terminaría De ver entonces Nuestra sombrita Chica Con dos capas De este producto Aplicado En realidad No pensé Que me fuese A gustar tanto Pero si es algo Muy inusual Que normalmente No estamos acostumbrados A ver en cuanto Al maquillaje Y estos tipos De sombras Están utilizando Muchísimo Donde se utilizan Tonos neutrales Y ese mismo tono Se lleva Hasta la cuenca Del ojo Y se forma Un maquillaje De una sola tonalidad Sin tanta complicación Voy a Seguir probando Estos productos Porque de esto Trata el video Y voy a aplicar Un toquecito Del tono Rojizo Lo que sigue Chicas Que sus dedos Terminarán En un completo Desastre Así que mucho cuidado Si tienen una blusita Blanca Porque puede quedar Manchada A la perfección Lo que voy a estar Haciendo con este Rojizo Es que en la línea De mis pestañas Lo voy a aplicar Y poquito a poquito Lo voy a ir subiendo Para así Hacer un degradé De estas dos Tonalidades Se cayó En la alfombra De mi estudio Ahora para quitar Ahora para quitar Eso Eso si va a ser Un gran problema Y no había pensado En eso Quizás una sombra Se te cae Y lo puedes recoger Pero ya esto Así en gel Desenme una feliz noche Limpiando Esta alfombra Mientras Vamos a continuar Entonces Con el maquillaje Lo que les estaba diciendo Es que esto Lo voy a poner Aquí Y luego Lo voy a empezar A integrar Con el tono Moradito Chicas Las brochas También van a quedar Con un poco De problema Porque no es lo mismo Aplicar un producto En sombra Que un producto Así en gel O gelatinoso Luego tienes que Lavarla perfectamente Bien Para poder Seguir Utilizándola Así se terminaría De ver El degradé Me gustó bastante Voy a hacer lo mismo Del otro lado Aplicar unas pestañas Y ya vuelvo Con ustedes Mis bellas Este sería el resultado Final de nuestro maquillaje Para ya darle Un review completo Sobre cada uno De los productos Que probamos El primer fue Mi favorito Me gustó bastante Porque hizo una capa En mi rostro Y siento que la piel Se me ve Bastante lisa Y eso es lo que A mí me gusta En un acabado Cuando yo me aplique Una base De maquillaje El iluminador Como les mencioné Va a ser muy complicado De aplicar Sin embargo Si se ve bastante lindo En la piel Para una chica Que fuese Más clarita Que mi color De tono Eso sí Solamente Si te encanta Si te fascina Estar completamente Iluminada Porque hasta así De frente Se puede ver Todo el glow Que este producto deja En cuanto a las sombras Me gusta como se ven Pero no me gusta La forma En como se aplica Y te deja Esa sensación De ardor En los párpados De tu ojo Siento que esto Puede ser un problema Para muchas de las chicas Que son bastante sensibles De que está linda Está linda Pero no para aplicarla Así por sí sola Quizás cuando apliques Algún tipo Es que no Porque yo me apliqué Base de maquillaje Me apliqué Polvo traslúcido Y aún así Ya tenía el párpado listo Para empezar A utilizar esta sombra Y aún así Sentía que me quemaba El párpado Así que así apliquen Una sombrita De igual forma Les va a crear Esa sensación De ardor En el ojo De resto Me gustó bastante El look Que acabo De realizar Recuerden que Si les gusta ver Estos tipos de videos Probando productos Un poco raros De belleza No olviden entonces De regalarme Estos deditos arriba Y de escribirme En los comentarios Si son nuevas No olviden de suscribirse Y nos vemos en un próximo video Un besote grandote En cualquier parte del mundo Que se encuentren Chao 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 chao